muy buenas a todos y sed bienvenidos una vez más al rincón de kira en el día de hoy vamos a ver la noticia sobre el cartucho anunciado recientemente de amiga el cual en el vídeo anterior de la noticia de la actualización del fervor de ver que dije que lo haría en otro vídeo este es ese vídeo y vamos a pasar a verlo aquí como veis ya tenemos la lo que es la el render no de lo que sería el cartucho y viene por team 17 y 17 trae amiga de ver que se complace en dar la bienvenida nuevamente a team 17 a nuestra línea de cartuchos evercade y como dice el título es hora de los juegos de amigas team 17 colección 1 será la tercera colección de cartuchos basado en consola o sea con consola perdón en ordenador de hogar de ver que y como todas las demás vendrán con un manual a todo color con los controles del juego detallados así como un cartucho físico y un estuche plegable de color azul en la caja del cartucho es maravilloso tener a team 17 de vuelta en evercade después de su lanzamiento anterior world's collection 1 con todos mis respetos para mí ese cartucho no es muy para ya pero bueno vamos de hecho soy claro siempre digo soy sincero me parece muy malo una mierda porque podría haber puesto otros juegos y son 32 iguales y el de que voy a pagar que es patético 10 grandes juegos del catálogo anterior de team 17 encontrarán un nuevo hogar en evercade con esta colección la lista completa de juegos en la siguiente bueno de todos los títulos obviamente son en inglés así que vamos a cambiar alguien bris especial edición 92 al imbristos al imbrito ahora sol al cae y pool atr el terrain racing body blows con contact y ping arcade sports series bowling project x special edición 93 y guac y dice desde el juego debut de team 17 full contact hasta la popular serie alien bris muchos de estos títulos aún no se han lanzado en los sistemas modernos y es un buen momento para ver dónde comenzó el ahora legendario editor británico su viaje de juegos bueno aquí tenemos el vídeo de youtube a bajar las que un poquito vamos a ponerlos en grandote para ver lo que es el vídeo presentación que dedujo que ya habréis visto los viejos clásicos de el público el público ser británico ya directamente pasan de la uve se pasamos a la xp alguien bris muy bueno full contact está bueno entretenido project x está bien al tren y está bastante entretenido este juego body boss y juego a los jugadores está bien alembritos igual que el uno está bien guac está entretenido el juego arcade pool está entretenido a mí me gusta otro alguien brit que está bien kingpin yo no soy mucho de bolo así que diré regulero la verdad y que estará disponible en mayo de 2023 y se acabó el vídeo voy a poner esto así y esto continuamos dice esta colección estará disponible para comprar el 31 de mayo 2023 y estará disponible para reservar a partir del 17 de marzo o sea dentro de poquito en verdad estamos estoy grabando esto a día 11 puede encontrar toda la información sobre este cartucho en la página del cartucho amiga aterriza en el que el cartucho team 17 colección 1 también marca los primeros juegos en llegar a ver que utilizando la emulación de amiga por primera vez en un dispositivo de juegos portátiles y una colección de cartucho físico la emulación legal legal ahí te lo recalcan de amiga puede de sol devolver perdón de solver y devolver estos títulos clásicos a las manos de las personas con licencias completas sin configuración de emulación difícil sin recorrer la web o si o modificar archivos para que funcione simplemente luja play meter y jugar esta colección también es compatible con los con los dispositivos de ver que incluida la consola vs la xp y la consola portátil que ejecuta el último firewall tres puntos tal o sea que la consola original obviamente tiene que ser compatible que estará disponible para descargar en el dispositivo una vez conectada wifi la consola de original que ahora está descontinuada también admitirá este cartucho con el lanzamiento inminente porque esta noticia es anterior a la del firewall de la actualización 3.0 de la consola esta actualización se lanzará en breve y estará disponible en la página de ellos esta colección será la primera de muchas colecciones evercase basada en amiga que llegarán a lo largo del 23 y el 24 y más allá así que esté atento a nuestro anuncio para obtener las últimas noticias de ver que hay capturas de pantalla de los diferentes juegos y se acabó la noticia la verdad esto era un secreto a voces yo ya se sabía que iba a haber un cartucho de amiga ella se sabía la cuestión está en que yo creía o al menos era lo que yo aspira a que sacaría un juego aventura gráfica de momento no ni una mi esperanza sigue ahí ya que dice que vamos a tener más de amiga a lo largo de este año del que viene y más allá lo cual hombre amiga fue un yo lo tuve en su momento fue un ordenador muy bueno en su época era muy bueno muy potente y la verdad que tenía juegas pero juegazo team 17 sacó primeramente el world vuelvo y repito no me escondo me parece patético de ese cartucho este me parece que está bien la verdad tiene bueno juego lo que pasa es que yo creía y de hecho lo dije anteriormente de que yo creía que iba a haber aventuras gráficas sin embargo ni uno bueno espero que de cara al futuro la saque pero me parece así en términos generales no me parece un buen cartucho juego es cierto tenemos tres alien brief hubiese quitado uno o dos o bueno hubiese dejado uno y el dos y hubiese quitado el el tower y hubiese puesto otro título por darle una variedad al cartucho que no sea tanto alien brief aunque reconozco de que el alien brief es muy buenos ojos muy buenos son complicadillos pero vamos ojos ya digo muy bueno unas calidades muy buenas muy altas muy bueno la verdad tener en cuenta que es un ordenador que hace ya comer 30 años perfectamente puede tener ya el amiga si no caigo ahora mismo de cabeza si me ha salido 30 años pero si alguien sabe el dato lo que le pone en el comentario adelante y pues nada más por mi parte contento ya digo esto era un secreto a vos es de que iba a salir un cartucho de amiga en lo cual contento la única decepción pero no de excepción porque el cartucho sea malo ni muchísimo menos sino personal que yo me había hecho una película mental de que cuando saliese amiga mínimo un juego de aventura gráfica iba a caer no es el caso bueno esperemos que que en futuros cartuchos si saquen porque ya digo en amiga aparte de que tocaba prácticamente todos los palos de la época y muy bien tocado yo creo que resalta mucho en ese sistema en amiga lo que ya tengo bajo mi consideración aventura gráfica y además tiene muy buenas aventuras gráficas por eso estaba yo esperanzado pero bueno esperemos que en futuros cartuchos nos lo traigan así que pues nada comentarme que os ha parecido la noticia si os gusta amiga se lo tuvisteis en la época si estás ilusionado con el cartucho o no yo la verdad que sí estoy contento aunque no sea lo que esperaba pero estoy contento y esperándolo con mucha ganar la verdad así que me felicita mis felicitaciones a blaze ya que nos está trayendo cada vez un catálogo más abierto un abanico de posibilidades más abiertos más extenso y la verdad que está muy bien un sistema que se inició como consola emuladora con cartuchos físicos de juegos de consolas clásicas ya está tocando pc arcade en fin se están expandiendo muy bien y además que lo lo que ofrece y como lo ofrece me parece que lo está haciendo a día de hoy muy bien así que pues nada más por mi parte espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido como digo espero en los comentarios que me digáis por ejemplo el dato de no caigo ahora mismo si era el amiga hace 30 años y nos veríamos ya lo que es en el próximo episodio muchísimas gracias y hasta la próxima